Estamos hablando de que el volei masculino en el Perú vive bajo muchos estereotipos negativos. Se dice que es para mujeres, por decirlo de la manera más educada, ¿no? Y yo me acuerdo que nuevamente en Los Panamericanos alguien publicó el volei es para gays. Nunca dejen que nadie limite sus sueños, nunca dejen que nadie limite lo que unos quieren hacer porque finalmente las cosas por las que hoy en día yo destaqué, digamos, a nivel deportivo fueron las cosas que en un momento un mal líder no las vio en mí. Un chico me dice como que Eduardo, ¿qué tal? Me encanta el volei, es mi pasión. Un chico de, ¿qué? 12 años, 13 años. Decía, en el colegio todo el mundo me molesta y mi papá me han dicho que no lo juegue porque es un deporte de mariconas. ¿A ti la crítica te importa poco? Sí veo en algún momento desarrollarme en una carrera quizás un poquito más política y a mí se me cruzaron muchas cosas, ¿no? Yo sentía que no estaba siendo suficiente para mi familia, que no estaba siendo suficiente para mis amigos, que no estaba siendo suficiente para mi país, que a mí me dolía muchísimo. Y, digamos, no me estaba yendo bien en mi deporte en ese momento. O sea, se me cruzaron muchas cosas y yo tuve en ese momento un intento de irme de este mundo. Habla serio, Mónica, ¿cómo estás? Habla serio, Santiago. Vamos a ver si hablamos serio. Vamos a ver si hablamos serio. Estamos con un grande del volei peruano. Grande en todo sentido. En todo sentido. Eduardo Romay está con nosotros. Bienvenido, Eduardo. Gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias. Me siento comprometido a decir habla serio también. No, me sentí... ¿Hablas dulce en tu vida, Eduardo? No. No. Pero si tienes la sonrisa a flor de piel. Yo creo que antes de responder cualquier cosa, no sonríe y listo, ya está. Claro, y si no sabes la respuesta, sonríe nomás. ¿Eres chiquito, sonriente? Sí, mis papás siempre me han dicho que siempre he sido un niño muy alegre. Siempre he tenido toda esa chispa ahí, ¿no? Que ya cuando él empieza a trabajar se la empieza a quitar, ¿no? Pero ya, pero ahí la tengo. Bueno, creo que es el primer deportista que tenemos en Habla Serio. Una carrera alucinante para muchos, que es un sueño. Pero Eduardo no solo es deportista, sino que también pisa las redes sociales y se mueve como Pedro en su casa. Como Eduardo en su casa. Voy a confesar algo. Yo recién me he enterado. Está bien, no tienes por qué saber. Claro, pero divertido me pareció maravilloso saber que has tenido, no sé, 14 millones de vistas. Eso es una cosa impresionante. 1,3 millones de seguidores. Ya, claro, pero vistas. Ah, más. Eso es lo que leí. 14 millones de vistas. Wow. Me pareció impresionante. ¿Y cómo lo haces? No sabemos todavía. Yo no sabía que iba a llegar tan lejos, en verdad. Son cosas que vas desarrollando, ¿no? Todo inicia un poco con el tema de querer promocionar un poquito más mi deporte. Quería, digamos, estar un poco más conocido y empecé a implicar las redes sociales con mi deporte. Pero en todo este proceso empecé a mostrar un poquito a mi familia. La gente le gustaba, era mi familia. Empezaron a aceptar mucho el personaje soncito que soy. ¿O qué te haces? Y el jugado. Y el jugado. Y fui abriéndome un poco más en todo y ya se volvió a compartir más mi vida con todo el mundo. Es como un diario personal tu TikTok, pero también es un momento para contar a los que te siguen lo que haces. Cuéntanos un poco de lo que haces, de tu vida, del vole. Mucho, mucho, mucho. Espera, espera, espera. Yo le iba a decir lo que te ha hecho famoso, más allá del deporte, en todo caso, posterior. Pero lo que te ha hecho famoso es un pelotazo en la calle. Sí, eso es lo que tengo que decir. Sí, ese fue el gran inicio que tuve en las redes sociales. Y hay que agradecerle a mi mamá. Saludos a la tía Paty. La tía Paty, la tía Paty. Siempre mención, sí, la gente siempre pregunta, ¿por qué le dices tía a tu mamá? Y es porque es la tía de todos, ¿no? De cariño es la tía de todos. Una mamá y que se le hagas así. Pero además parece que era collera, ¿no? O sea, era la tía de todos los chibólogos. Sí, mi mamá está en todas. Y es súper lindo porque creo que ese video es una representación muy clara de la relación que tengo yo con mi mamá. O sea, ese tipo de risas, ese tipo de conexión que tengo con ella es diaria, ¿no? Pero entonces, qué bonito que hayamos grabado ese detrás de escenas que finalmente lo puede ver todo el mundo. Pero fue súper espontáneo, ¿no? O sea, tú le dijiste, lánzame la pelota para yo poder, ¿no? Vamos a poner acá el video para que quienes no lo vean, lo vean. Pero su mamá con toda naturalidad, ¡pum! Listo, se acabó. ¿Tú qué estabas haciendo ahí? Te estabas grabando, te estabas... Es que justo lo que decía al inicio, que yo trataba de vincular un poco como redes sociales con mi deporte. Y entonces, era un audio que estaba muy de tendencia en ese momento, que era, hola, dame bola. Entonces, lo que yo quería hacer era como un video chistoso y yo jugando vole y lo estaba grabando con mi teléfono. Y el otro era un detrás de escenas. Y yo estaba ahí como, hola, dame bola. Y le dije, mamá, tírame la pelota en la cara. Para que sea un chiste como de, estoy jugando y me quedo una pelota en la cara. Y al momento que ella me tiró la pelota en la cara, nadie pensó que le iba a rebotar a ella después. Pero eso saltó a la fama. No, se hizo viral. Sí, no, recibí en TikTok como 150 mil seguidores de la noche a la mañana. O sea, eso me dio un empujón y me abrió los ojos y dije, ¿cómo esto puede ser? Y quizás muchos también se enteraron de tu carrera allí, ¿no? Entrando y dijeron, ¿quién es este chico? Y después, oye, ole, seleccionado, juega en otros países. Entonces, empezamos a pelar una cebolla que tenía en su corazón. ¡Un cebollón! ¡Una polla! O sea, qué chévere eso. Yo creo que voley fue algo que decidiste desde muy joven. Al final se dio, cuéntanos un poco, ¿cómo te encaminas? Es medio raro porque a mí nunca me gustó el deporte. Eso, a ver, vamos a empezar con tu cuerpo. En realidad, tú naciste en un país donde la mayoría y el promedio de gente... Somos chatos. Chatos, ¿no? Hay que decirlo con claridad. ¿Cómo es? No, ¿cómo es? Y claro, me imagino que todo esto te generaba a ti una serie de... O sea, ubicarte distinto al resto. Sí, no, yo recibí harto bullying de chivolo. ¿Cuántos años tú tienes este tamañazo? Mira, yo me acuerdo que a los 15 años, que fue la época cuando empecé yo a jugar voley, yo ya me iba a metro 92. O sea, era considerablemente... Ahora es 2 metros clavados. 1,99.5 para... Tú eres la profundidad de una piscina. Yo nunca me ahogo, eso lo tienen clarísimo. Es genial. Puedes entrar al mar sin problemas. Y a partir de tu altura, Eduardo, ves como estratégico tú o tu familia decir, oye, ¿puede ser bueno en el voley? Más o menos se dio así la situación. ¿Por qué? Claro, ¿hacia dónde te fue llevando? Fue medio por descarte, porque en verdad mi familia estaba loca porque decían, ¿cómo vas a desperdiciar tu talla? Haz algo, me decían, yo no sé nada. Bueno, entonces... Haz algo, muchacho. Mi mamá lo dice y mi papá lo dice con total libertad. Nosotros jamás pensábamos que ibas a llegar a lo que llegaste. Nosotros solamente queríamos que hagas algo con tu altura, ¿no? Nunca se proyectaron a lo que hoy en día está pasando a mí como deportista, como influencer, y digamos a ellos como familia, porque yo los involucro muchísimo a ellos. Pero porque son, digamos, tu piso, ¿no? Tu cable a tierra, tu solidez también. Sí, porque de hecho yo me quería retirar, yo me quería rendir, no me gustó en un momento... ¿Cuándo te quisiste rendir? Mira, eso yo creo que una de las más grandes fue cuando tenía más o menos 17 años, que fue mi último año de colegio, porque ahí es cuando se empieza a cruzar con la fiesta de prom, con el viaje de prom, estás en una época donde quieres estar con tus amigos y... El resto no te interesa. Y yo no tenía miedo. Y digamos, yo tenía que competir, yo tenía que viajar, yo me perdí todas esas cosas, no las tuve, ¿no? Entonces yo en un momento le dije, mamá, yo me quiero retirar porque me estoy perdiendo todas estas cosas y un viaje de prom lo vives una vez en tu vida. Y me acuerdo que mi mamá me dice en toda su sabiduría, piénsalo, yo sé que vas a tomar la decisión correcta. Pasó dos semanas, me acerqué y me acuerdo que estábamos con un chifa. Y yo le dije, lo pensé, me voy a retirar. Me insultó. O sea, la libertad terminaba con la respuesta que ella no quería. Que dijo, tú estás loco, por ti vas a encontrar algo en tu vida que te apasiona y tú vas a permitir que la presión de que tus amigos quieran estar contigo en un viaje de prom va a ser... Tú estás loco. Yo te di la libertad porque pensé que ibas a tomar la decisión correcta. Y dije, ahora no lo permito, yo no lo permito. Y me quedé. ¿Y lo hiciste? Y me quedé. No lo permitió. Y tenía de hecho un viaje mundial y fui a mi mundial, no fui a mi viaje de prom. Me perdí muchas cosas. De hecho, después en el extranjero me seguí perdiendo cosas. Porque todas las temporadas en las que yo estaba en el extranjero me he perdido navidades, me he perdido años nuevos, donde he estado solo, donde me he perdido los cumpleaños de toda mi familia, el crecimiento de mi primer sobrino. Entonces, son muchas cosas que el deporte... Sacrificio. Sí, sacrificio. Y en esos momentos, ¿qué pensabas, Eduardo? O sea, en realidad en los momentos de estos vacíos, estas fechas, que evidentemente son fechas que marcan familiarmente. O sea, más allá de la sonrisa, me imagino que has pasado por momentos de llanto, de lágrima. Sí, yo lloro más de lo que sonrío, creo. O sea, es muy dura la vida del deportista. Muy dura, sobre todo en el Perú y sobre todo en estos tiempos que yo estaba en el extranjero. Yo pasé navidades solo, pasé año nuevo solo. Y cuando digo solo, es yo solo y mi cuarto. Porque yo viví en estas temporadas mucho en países árabes, que no se celebraba navidad, donde no se celebraba año nuevo. Entonces, yo lo que desarrollé por mucho tiempo también fue culpa. Yo me sentía culpable de no poder estar en los momentos importantes de mi familia. Y después de eso, eran ellos mismos los que siempre me recalcaban lo muy orgulloso que estaban de mí. Y que todo lo que yo estaba haciendo realmente valía la pena. No es fácil de entender en la medida que todos a veces podemos practicar un deporte. Pero la alta competencia, ¿qué te exige? ¿Qué sacrificios físicos, por ejemplo, te exige? Cuidarte con comidas, dormir tus horas. Cuéntanos un poco eso del día a día que alguien diría... Ah, ok. Por eso me está hablando de sacrificios, de sufrimiento, de llanto. Sí, o sea, en el extranjero, cuando a ti te contratan, prácticamente se vuelven dueños de tu persona. Y te dicen todo lo que tienes que hacer y todo lo que no puedes hacer. Sí, de hecho, incluso a veces hasta en contratos. Yo tenía un contrato donde me prohibían, por ejemplo, yo jugué en Austria, una de mis experiencias en el extranjero, y me prohibían hacer otro deporte, me prohibían hacer esquí. En otras temporadas, todos los lunes te pesan, tienen que estar constantemente, digamos, regulando tu peso, tu nutrición. Y, digamos, una de las cosas más complicadas, creo yo, es que tu vida entre en una monotonía muy dura, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la liga turca en la que yo estuve, tú te levantabas, tenías que estar abajo para desayunar con el equipo a las 8, a las 9 te ibas a entrenar, regresabas a esa de las 12, regresabas, almorzábamos, teníamos 3, 4 horas, y regresabas 3 horas a entrenar en la tarde, y regresabas a dormir, ¿no? Entonces, tu vida era un solo de dos entrenamientos por día a dormir, y considera la diferenciera que teníamos. Entonces, el tiempo que yo tenía para conversar con mi familia era en las noches, más tarde, porque tienes 8 horas más allá, entonces perdías mucho contacto. De hecho, mi papá lo llamaba la hora negra, algo así, dijo que era el tiempo que yo pasaba en las mañanas, cuando estoy en el extranjero, porque hasta las 2, 3 de la tarde, yo no hablo con nadie, porque nadie está despierto, todo el mundo, entonces no tienes esta cercanía con nadie, y es literal tú solito ahí, porque yo a los países que me voy son bien raros, y nunca entiendo el idioma, y ellos no me entienden a mí, entonces... Ahí es lo que iba a preguntar, justamente, ¿no? ¿Llegaste a aprender algún idioma raro, o te has manejado con el inglés, imagino? ¿No? Porque el castellano, claro, en esos países no te sirven de mucho. Pensé que ibas a decir, el castellano te va bien, y le digo, sí, ojalá, ojalá no vaya bien. Bueno, vamos a ver al final de la entrevista, si te va bien o no. No, con el inglés también me va súper bien, pero, a ver, yo jugué en Arabia Saudita, que se habla el árabe, y aprendía palabritas, ¿no? De hecho, una de las palabras que todavía me acuerdo, que yo siempre trato de aprender en cada idioma, es el gracias, el shukran, el káyate. Ah, sí, ¿cómo káyate? ¿Cómo káyate? Ankatin. 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 Porque a veces en los equipos, cuando estás ahí, se empiezan a pelear todos, tú no puedes ir y decirles como que, no, tranquila, Ankatin. Ya lo bajabas a todos. Pero como que suena a káyate. Sí, 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 sí. Bueno, tú dices Arabia Saudita, pero Austria, Turquía, España, todos estos países han tenido un espacio, digamos, en tu carrera. Chipre también, ¿no? En Chipre jugué un mundial. Un torneo mundial, claro. Bueno, no solo es difícil ya trabajar en el extranjero, sino relacionarte con personas que tienen que ver contigo, ¿no? O sea, ahí, ¿cómo con ellos? Amigos, ¿has hecho algún amigo fuera del Perú? Sí, 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 sí. O sea, mantienes contacto con él o ella, no sé. Sí, a full. De hecho, a nivel, digamos, selecciones, que nos vemos mucho más con América en general, sí tengo un montón de amigos, cada vez que yo viajo los contacto y es súper lindo porque nunca me ha faltado una casa en ninguna parte del mundo, ¿no? Porque conocemos tantos deportistas que al final me hemos pedado. Tengo en la Liga de Austria y yo viví con un húngaro y un polaco que nosotros reforzábamos el mismo equipo y al año siguiente los fui a visitar a cada uno de sus países. Tengo amigos de la selección de Chile, tengo amigos... De hecho, mencionaste Chipre y yo Chipre es un mundial que yo juego en el 2012 y en el 2000... me parece que fue 2019. Una de las chicas que yo no veía desde el 2012 del mundial... ¿En los Panamericanos? O sea, en el 2019. Pero ella era de Chipre. Ya. Ella era de Chipre. Entonces ella vino a visitar Perú y la volví a ver. O sea, entonces sí es una locura, ¿no? Y sí mantengo muchas amistades fuera de... Y lo más raro para ti, por la forma de vivir, por la forma de ser, la distancia, ¿fueron los países árabes? ¿Habían demasiadas restricciones, prohibiciones, prejuicios, en fin? Había más restricciones que libertades. Por eso, claro, ¿cuál es la más loca? Eso es el derecho, ¿no? Claro. Creo que mucha gente lo sintió en Qatar, por ejemplo, ¿no? Cuando... No, Qatar es light. Qatar es light en comparación de lo que es Arabia Saudita. En Arabia Saudita... Ahorita Arabia Saudita es una realidad completamente distinta porque el nuevo rey, digamos, ha implementado nuevas cositas que están bacanes. O sea, se ha abierto un poquito. Sí, porque él estudió en Estados Unidos, entonces en Estados Unidos, en Gringolandia, se abrió así y dijo... Esa es otra generación de... Claro, pero cuando me tocó a ti... Pero cuando me tocó a mí, era la Arabia Saudita tradicional, ¿no? Las mujeres tapadas de pieza a cabeza con el jihab. Algunas ni mostraban, digamos, los ojos. ¿Tú llegaste a hablar con alguna chica? No, es ilegal. Es ilegal. Es ilegal. Es ilegal. Es ilegal. O sea, no podías dirigirte. Te tenía que hablar ella. No podías, digamos, en ningún momento hacer ningún tipo de coqueteo porque la manera de cómo ellos se terminan casando es a través de los familiares, ¿no? Es como que nos conocemos y... Ah, tú tienes una hija, yo tengo un hijo. Hay que presentarlos. A ver, si empate. Se ven diez minutos, se hacen las preguntas directas. Te gusta cocinar, te gusta viajar, te gusta... No es como que... Es saludable. Qué lindo. O sea, es muy de cosas directas que son preguntas de vida, ¿no? ¿Quieres hijos? ¿No quieres hijos? Entonces, diez minutos así. Y deciden si se casan o no ahí mismo, ¿no? Ellos dicen porque con la compatibilidad... Yo no voy a hablar castellano, ¿ves? Compatibilidad. Ellos dicen que el amor se desarrolla después. Entonces, tienen una postura completamente distinta. Ya, pero claro, yo entiendo que tú no podías hablar con nadie. Ellas te podrían hablar a ti. ¿Te llegaron a hablar a ti alguna vez? No. No. Y de hecho, por ejemplo, los cines eran ilegales. ¿Y los hombres, cuando estaban entre hombres, hablaban de chicas o no hablaban de chicas? Sí, sí, sí. De hecho, en un momento era muy chistosa porque ellos están tapados de pieza de cabeza. O sea, no ves nada, ¿no? Y la idea del yihad, del burka, es no mostrar en ningún momento alguna silueta o algo. Pero me acuerdo que nosotros estábamos en un restaurante, que dicho sea de paso en los restaurantes, tú entras a un Chili's, por ejemplo, y tienes al lado izquierdo zona de solteros y al lado derecho zona de familias. O sea, no existe zona para mujeres. O sea, o vas con tu familia o con un guardián o vas a zona de solteros hombres. Entonces era como muy raro, ¿no? Todos los restaurantes, todos los lugares tenían esto. Y me acuerdo que estábamos sentados y me dicen, Eduardo, look, look. Y yo le digo, pero ¿qué cosa? Y me dicen, y en eso pasan dos chicas. Y yo le digo, no veo nada. ¿Ver qué? ¿Ver qué? Y me dicen, no, 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 look. Ah, good, ¿eh? ¿Qué le pasa? Qué impresionante, ¿no? Habrá visto, claro. Claro, además del marido. Habrá una pequeña silueta y la cabeza se le fue, pero... Entonces hay muchas limitaciones y esas son, digamos, las más... A ver, las que ahora las dices con cierto nivel de risa y lo que sea, pero ahí vienen unas más serias, ¿no? Como el tema, por ejemplo, de si te encontraban con alcohol. Porque el alcohol es completamente ilegal, no existe en el país. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Ya. Y si te encuentras, eran 47 latidazos públicos. O sea, habían... ¿Y se le decían así tal cual? En mi visa, el punto número 7, lo acuerdo, yo me lo acuerdo todavía, porque en el punto número 7 hablaba, por ejemplo, en el tema de las drogas. Obviamente nosotros como deportistas, ni de casualidad. No, claro. Pero es un punto que me quedó muy marcado, que decía que si me encontraban con drogas, sin consumo de drogas, dependiente de drogas, todas las opciones relacionadas a drogas, era pena de muerte y mi embajada no podía intervenir. Entonces era muy tajante, ¿no? Era... O sea, uno vive... Los tatuajes eran ilegales. Yo en esa época no tenía este, así que... Por suerte todo bien, ¿no? Obviamente llevar cualquier cosa de simbología cristiana, ¿no? Una cruz... ¿No podías hacerlo también? ¿No respetaban tu propia identidad cultural o religiosa? No, para nada. O sea, yo tenía, digamos, ciertos permisos, porque yo tenía un permiso del gobierno para estar ahí siendo no musulmán. Esa es la denominación que salía en la visa. Y digamos, si es que me paraba la policía, porque existe la policía y luego la policía religiosa. O sea, que son dos ramas de la policía completamente distintas y una está enfocada en todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, digamos, yo me podía salir un poco más... ¿Y no tenías que vestir, digamos, con túnicas como viste a los hombres? No. ¿Podías vestir como occidental? Sí, podía estar en short, por así decirlo. También estamos haciendo 50 grados, ¿no? Era complicado, era complicado la situación. En un rigor de esa naturaleza. Pero claro, tú ibas a un centro comercial, por ejemplo, y en el centro comercial sí no te dejan entrar con short. Tenías que tener algo más largo, no podías mostrar mucha piel. Entonces, sí son como muy reservados. Qué fuerte, ¿eh? Oye, a propósito de eso, nos ven en Irán, ¿eh? ¿Nos han escrito en Irán? Sí, en serio, en serio, sí. Una peruana en Irán que nos ve y aprovechamos para mandarle un bonito saludo a esa peruana que nos escribe y que me parece que Irán, o sea, yes, la verdad, encantados. Así que ya ven, estamos acá conectando. ¿Cómo te doy más con Irán? Con Irán. A ver, ahora... ¿Hay selección de gole masculino en Irán? Cuéntanos, cuéntanos. No, de hecho, el gole masculino en Irán es muy bueno, pero no ve por ahí. No, pero después nos dices para darle saludos. Sí, 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 quiero tener el nombre. Y yo te doy el nombre de nuestra seguidora en Irán, que habla serio desde allá. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué pasó con Irán? Yo, cada vez que viajo a una de estas experiencias en el extranjero, que yo elijo países bien raros. En verdad, porque he tenido ofertas, digamos, a Argentina, a cosas más locales que en verdad te podría ir. ¿Pero por qué te llama la atención o por qué te genera un desafío personal? De las dos. O sea, para mí, yo digo, si es que yo me voy a ir de mi casa y voy a ir a hacer algo que es mi deporte y a seguir creciendo, yo voy a irme al otro lado del mundo, si puedo. O sea, digo, ¿para qué voy a estar tan cerca en Argentina? Yo necesito salir de mi zona de confort porque ahí es donde creamos esta madurez deportiva, ¿no? Donde ya no tienes a mami, ya no tienes a papi, ya no tienes a tu entrenador que te protege, ya no tienes esta seguridad. Entonces, eres tú y tu rendimiento. Entonces, para mí era muy importante, digamos, irme al otro lado del mundo. Aparte que te pagan el pasaje. Porque entonces yo también... Claro. Para conocer el mundo, ya está. No, o sea, muy pocos peruanos creo que pueden decir que yo soy un deportista profesional y no solo juego. Como acá muchos, quizás de tus colegas incluso seleccionados dirán, yo estudio, hago mi carrera profesional en paralelo al deporte porque el deporte no me da para vivir. Claro, que es la que me dio a mí también. Yo también tuve que estudiar y, digamos, llevar mi deporte de la mano, que eso también fue una de las grandes fortalezas que fue tener a mi familia, que me permitieron, digamos, llevarlo a mi ritmo y que pueda seguir dedicándome a mi deporte, ¿no? Pero ya me gradué, así que... Te graduaste de... Comunicación corporativa. Corporativa. Y paralelamente, de alguna forma, lo aplicas dentro de tu trabajo en redes sociales, ¿no? De todas las redes sociales, sí, por supuesto. Tremendo influencer resultó, Eduardo. He estado viendo... Oye, todas las chicas se mueren por esto. Es verdad, Eduardo. Tremendo jale ahí en tu TikTok. Sí, qué bárbaro. Pero además lo que he visto es que además eres embajador de un montón de marcas, trabajas por ese lado también productos, servicios. O sea, has encontrado en las redes también una fuente importante de ingresos que quizá compensa un poco esto que decíamos, que el deporte no paga. Pago honores, pero no necesariamente pagas algo que sea el fútbol, ¿no? Ah, el fútbol es otro mundo que nosotros cuando hablamos de deporte nunca metemos el fútbol. Claro. Porque el fútbol ya rompe esquemas de cualquier cosa que tú hables de deporte, ¿no? Entonces hablamos de fútbol y hablamos del polideportivo. El polideportivo ya puede ser un poco más comparable. O sea, tú eres un deportista, pero ¿eres seguidor como aficionado del fútbol? O simple y llanamente dices, no, yo voy por aquí. No, a mí no me gusta el fútbol. Está pudiendo decirlo, ¿no? A mí no me gusta el fútbol, el que me mata el perú, pero muchas veces me dicen, ¿cómo no te va a gastar el fútbol? ¿Cómo no te va a gastar el búl? ¿Cómo te va a gastar el búl si lo llevas en tu cuerpo? Ahí está. Y además, digo, solo hace falta poner en YouTube, Eduardo Romay, mejores jugadas para que veas. Por ejemplo, déjame recordar el juego con Chile del Preolímpico 2020. Los datos de Santiago son específicos. ¿Sabes qué pasó? Yo soy la preguntona. ¿Sabes qué pasó? O sea, mató a los chilenos en el campo de volei y los locutores se volvían locos. Decían, Romay, Romay está sacando increíble, Romay nos está haciendo daño. Y tú, claro, concentrado en el saque. El saque que además en el volei es una destreza porque el saque profesional, ¿cuánto cuesta practicar esto? La vez pasada la vi a la presidenta ahí intentando hacer unos saques. A mí todavía me cuesta. A la presidenta Boluarte. Mira, Boluarte estuvo visitando a la presidenta. Contrones o cirróneos. Me he chocado. ¿Pero qué tal ese partido, por ejemplo? Ese partido con la camiseta de la selección ahí. Para mí ese partido fue muy emocionante y muy emotivo por dos motivos muy grandes. El número uno, que me parece que fueron cuatro o cinco meses antes de ese preolímpico que nosotros jugamos, que yo había jugado contra Chile y me había ido pésimo, pésimo, pésimo. Había hecho un punto en el primer set, me sacaron, no jugué más. Y yo me acuerdo que desde que yo salí de ese partido yo dije, esto no me va a volver a pasar. Y para mí el partido contra Chile era una revancha, ¿no? Y de ahí era otra cosa que no tiene nada que ver con Chile, ojo. Era algo muy personal. Después, porque acá ya sabemos cómo es la gente. Después también a... Más allá incluso de la rivalidad. No, pero eso es un clásico. Sí, no. Y tú tienes frente a Chile cualquier cosa. Aunque seamos patas, hay que no ganarles. Y la otra era que, de hecho, y ahí sí viene con Chile, que cuando yo empecé, porque yo cambié de posición en el volei, yo era central y terminé pasando opuesto, cuando yo empecé había un video donde el entrenador de Chile estaba explicando en un tiempo técnico a sus jugadores, digamos, acá tenemos a tal jugador, hay que tener prioridad con este que está acá. Y cuando llega a mí me dice Romay, es su última opción. Como diciendo, olvídense de Romay. Qué genial, te subestimaron, Eduardo. Y pasaron los años y ahí, digamos, vienen los comentarios. Y fue bonito porque ese campeonato fue en Chile y, digamos, los mismos comentaristas chilenos estaban hablando muy bien de ese partido. Entonces, para mí, en lo personal como deportista me cumplió mucho, ¿no? Entonces fue bacán porque fue uno de esos momentos de superación. Pero eso también tiene que ver con tu perfil, imagino. O sea, cuando te pueden plantear como desafío que tú no vas a lograr algo, me imagino que genera en ti una respuesta que nadie imagina. Y me ha pasado varias veces. ¿Qué ha pasado, no? O sea, te veo... No me gusta que ni a mí ni a nadie... Que te me uné. Exacto. Y no me gusta que a mí ni a nadie en la selección le digan que no puede hacer algo. Quizás su tiempo va a ser un poquito más largo, pero no me gusta que le tracemos techos a la gente, ¿no? Y pasó con un entrenador de la selección hace mucho tiempo, hace, me parece que cinco o seis años, antes de la era gala, que es mi entrenador. Y así es como siempre le digo, la era gala, que yo quería ser opuesto y él no quería que yo juegue opuesto. ¿Qué significa para quien no sabe, no? Opuesto es el que ataca por la derecha. Por la derecha. Yo atacaba por el centro y yo quería atacar por la derecha porque por el centro juegas mitad del partido porque cuando vas a rotación de atrás te sacan por el libro. Ya. Entonces yo quería una posición donde tenga un poquito más de participación en el partido. Y yo le dije que quería sacar saltando porque existen dos tipos de saque en el boli, que uno es el flote, que es el que ves el... Y luego está el que es saltando y que le pegas a la pelota. Le das con todo. Entonces yo quería sacar ese saque que se le dice saque potencia y él no me dejó ser opuesto y no me dejó sacar saltando. Y llegó un nuevo entrenador que él dijo, no, ¿por qué? ¿Por qué te vamos a limitar? Y me entrenó, me ayudó muchísimo, me cambió de posición, me dio la oportunidad y es la posición que juego hoy en día. Y en una Copa Panamericana del 2019, antes de los Juegos Panamericanos, jugamos esta Copa América y yo terminé sacando tres premios individuales junto a dos compañeros más y terminé sacando mayor anotador del campeonato, mejor opuesto del campeonato y mejor saque del campeonato. Entonces es una cosa que yo siempre he contado en plan, nunca dejen que nadie limite sus sueños, nunca dejen que nadie limite lo que unos quieren hacer porque finalmente las cosas por las que hoy en día yo destaque, digamos, a nivel deportivo fueron las cosas que en un momento un mal líder no las vio en mí. Y si es que yo me hubiese rendido en ese momento, no hubiese llegado a eso, ¿no? Entonces es importante. Y tus papis han jugado un papel especial, un rol que te ha marcado en ese sentido, donde digamos, te han dicho de manera expresa o tácita, oye, nunca te dejes pasar por encima. Sí, y yo creo que lo hacen con una naturalidad. ¿Desde pequeñito? Sí. Sí, aparte yo de chulo siempre he sido bala, pues siempre he estado por todos lados. Yo fui el tercero, entonces ya conmigo fue como ella, ¿qué crees? ¿Bala por travieso o bala por movido? Sí, sí, travieso, travieso. Siempre he sido como educadito, pero travieso. O sea, matarlas callando. Ese es bueno, ese es bueno. Sí, 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 pero bueno. Y sí, nunca permitieron que nadie me ningune. O sea, te han dado ese respaldo y eso es lo importante. O sea, yo voy un poco al rol o al papel, no solamente educadores que tienen los padres, sino a la confianza que tú le puedes transmitir al otro, que es a tu hijo o a tu hija, de que tú puedes conquistar el mundo. Obviamente, tienes que trabajarlo, tiene que ser disciplinado, como cuando le dice, oye, esa es la respuesta que yo no esperaba. Así que, igualmente, no importa. Si no hay viaje de promoción, te vas a jugar donde tienes que ir a jugar. A veces te ayudan, pero a veces también hay que meterle su... No, pero es parte del paquete, pues, ¿no? Puede ser que nos estén viendo padres que estén con ese tema de la confianza. Que los chicos no se manden a hacer algo porque el papá no ha sabido decirle, eh, tú puedes, eh, no te rindas. No, porque te han burlado, no, mira. Claro. Un chico que puede venir con bullying del cole y se frena a hacer cosas, ¿cómo tú, el papá o la mamá ahí? ¿Qué tiene que hacer? No, mira, de hecho, hay un... Yo tengo un ejemplo muy, muy claro de eso. Estamos hablando de que el bule masculino en el Perú vive bajo muchos estereotipos negativos, ¿no? Que se dice que es para mujeres. ¿Cuáles son esos estereotipos? Se dice que es para mujeres. Se dice que es un deporte... ¿De qué hizo? Ya se imaginarán, por decirlo de la manera más educada, ¿no? Y yo me acuerdo que nuevamente en Los Panamericanos alguien publicó, este... El vóley es para gays. Y yo ahora le dije, le respondo en un tuit en ese momento y le digo, sí, efectivamente, no te equivocaste. El vóley es para gays, el vóley es para lesbianas, es para transexuales, es para todo el mundo. No te equivocaste, solo te faltaron algunos. Y eso es lo que nosotros queremos construir mucho con la selección, ¿no? A dejar de, digamos, insultar a alguien diciéndole gay, haciéndolo sentirse menos, que el deporte no tiene género. Y, digamos, pasó, porque en pandemia yo hacía muchos zooms con seguidores, que fue todo este boom de mi mamá y todo lo que había pasado. Y me acuerdo que yo les daba como espacios a cada uno. Le decía, levante su manito y íbamos como haciendo una pregunta, íbamos ahí interactuando. Uno a uno, digamos. Sí. Y me acuerdo que al principio era como muy bonito, ¿no? Como que, no, Eduardo, me gustó este video. Ah, gracias, que no sé qué. Y luego como que la cosa se puso media turbia, ¿no? Como que... Sí, sí. Yo pensé reír y terminé llorando. Que fue que un chico me dice como que, Eduardo, ¿qué tal? Quería hacerte una pregunta porque sé que tú siempre has defendido al deporte y los estereotipos. Y a mí me encanta el volei. Es mi pasión. Un chico de, ¿qué? 12 años. Ya. 13 años. Decía, en el colegio todo el mundo me molesta. Y mi papá me han dicho que no lo juegue porque es un deporte de maricona. Y yo me acuerdo que en ese momento a mí se me partió el alma. O sea, a mí es algo que incluso ahorita como que todavía me quiebra porque me da tanta rabia porque mis papás nunca permitieron que los insultos, que, digamos, las opiniones de la gente, digamos, no me permitan a mí perseguir mi pasión. Que era el volei. Que aparte no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero cuando estamos hablando de chiquitos de 12 años que todavía están tratando de encajar. Y yo me acuerdo que en ese momento, con toda la rabia que yo tenía en el mundo, le dije, ¿puedes escribirme por interno, por favor? Y me escribe. Y le digo, dame el número de tus papás. Y me acuerdo que yo llamé a sus papás. Obviamente se me vino con todo en su momento. Yo llamé a sus papás y le digo como que, hola, ¿qué tal? He hablado con su hijo. Soy el capitán de la selección peruana de volei. Y nada, quería solamente informarle que yo hablé con el entrenador y su hijo va a entrenar con la selección a partir del próximo lunes. Yo no sé si su hijo va a quedar. Pero solamente quiero que sepa que hoy en día su hijo está entrenando con una selección del Perú. Y le dije, no, gracias a usted. Nunca permitas. Y le dije así, le dije de frente. Yo estaba, pero con el corazón que se me decía. Le dije, nunca permitas que la gente le hable a su hijo. No le cortes las alas a tu hijo por algo que no tiene nada que ver. O sea, dedícate a fortalecer esto. Yo le dije, a mí, ¿sabes qué me dio el volei? Me dio becas en la universidad. Conozco más de 40 países. No me falta casa, como lo dije en algún momento. Hoy en día yo vivo de esto. Y fue porque tuve unos padres que no me cortaron las alas. Y me acuerdo que los padres llorando me pedían perdón a mí. Yo le decía, a mí no me pidas perdón, pídele perdón a tu hijo. Y capaz que los propios padres son víctimas de una historia, son víctimas del desconocimiento, de la ignorancia, les falta herramienta, les falta que los temas se discutan en lugares como estos. No solamente eso. Nosotros vivimos en una estructura social donde los estereotipos y los prejuicios son parte del día a día. Y eso se va transmitiendo de padres a hijos, abuelos a hijos, o a nietos, etc. Y aquí en el Perú, yo me imagino, en el caso de Eduardo, lo debe haber percibido, vivido, sentido, sufrido en algún momento. El estereotipo es, claro, el huele masculino es solamente para gays, para homosexuales. Y eso es algo que se siente y se huele en cualquier parte de nuestra estructura social. Ahí está el problema de fondo. ¿O no? Completamente de acuerdo. O sea, estamos hablando de que hemos perdido muchos chicos que ya no quieren jugar vole por lo que van a decir. Muchas chicas en el vole, en el fútbol femenino, en el karate, en el skate. Pues, en el vole masculino son homosexuales, y en el fútbol masculino, en el femenino, son lesbianas. Son machonas. Ale Grande, por ejemplo, que es campeona mundial de karate, también lo vivió en su momento, que le decían que era una machona. Ángelo Caro, que fue nuestro olímpico de skate, también le decían que era un fumón. O sea, y todo por hacer un deporte. Pero, finalmente, si eso no es, no debería ser un problema. No debería afectarle a nadie, realmente. O sea, yo creo que eso es lo que a mí me molesta mucho, que define mucho a la gente. No, no dobles en primera persona, Eduardo. O sea, ya no porque eres el capitán de la selección te has ubicado en un lugar preponderante de influencia. Pero antes me imagino que sí, lo has sentido en lo más profundo de tu corazón. Sí, definitivamente. Los comentarios lo hemos podido vivir todos, creo, también en tu rama. O sea, podemos ver... Bueno, a una mujer le decís, llega al éxito, es porque algún favor sexual ha recibido. Claro, entonces, son cosas que hoy en día, imagino que, como yo, las tienes mucho más superadas, pero que aún duelen. Duelen. ¿No? Pero, por lo menos, ya no permito que esas cosas me afecten en mi rendimiento, que ya no afecten en lo que hago. ¿En otros lugares del mundo? Ah, no. ¿Pasa lo mismo o no pasa lo mismo? No. Por ejemplo, en otros lugares donde está más profesionalizado el vóley. Por ejemplo, Europa, ¿no? No, o en los mismos países árabes, que son... También. Es bien complicado. Sí, claro. O sea, la homosexualidad está condenada, por ejemplo. Para el pesar. No, pero en otros países... A ver, Perú tiene muchos campeonatos. De hecho, ahora, por ejemplo, vamos a tener el Mundial Sub-17, creo, femenino en Perú. ¿Y por qué en Perú? Porque nadie más lo quiere. Porque Perú es el único país en el mundo, junto, me parece, a Tailandia y un par más, que el vóley femenino sigue teniendo más relevancia que el masculino. ¿No? La historia que, digamos, vivimos mucho en el fútbol, que siempre es el fútbol masculino y que luego cuando comenta el de fútbol femenino dicen, no, es que es un poquito más lento, que, digamos... Se ningunea un poco, ¿no? Claro. Pasa mucho con el vóley en el resto del mundo. Los países se pelean por ser sede del vóley masculino que llena coliseos, pero Perú, por la tradición que tiene de lo que fue, dice, Seúl 88, sigue viviendo mucho en el vóley femenino y, digamos, es por eso que Perú sigue trayendo campeonatos acá, porque somos uno de los pocos países que llena coliseos en vóley femenino, ¿no? Entonces, eso habla mucho de la comparativa que tenemos en el resto del mundo. Y que en el mundo el vóley masculino empieza a ser cada vez más visto, ¿no? O sea, en el mundo el vóley masculino, que es un deporte que, además, si ves, por ejemplo, un partido así, titanes, ¿no? No sé, Brasil-Estados Unidos. Creo que Brasil es el último campeón olímpico, no estoy seguro. Francia, pero está en el top 5. No estás lejos de la realidad. O sea, son partidazos que se juegan al límite hasta el último minuto, el tema físico ahí, o sea, los saltos, Mónica, los maten. Yo creo que es un atleta, ¿no? Es atletismo lo que, además de estrategia, ¿no? Supongo. Sí, claro, mi mamá siempre se molesta cuando ve vóley masculino porque dice que no ve la pelota. De lo rápido que va. De lo rápido que va, sí. Si la mide, pone ahí las millas por hora, bueno, depende del país donde esté. Pero no, va 100, 110, 120 kilómetros por hora. Pero un ataque, o sea... ¿Tú llevas tu propio récord y cosas así? En los campeonatos a veces te ponen, después de tu ataque en la tele, ¿no? Te ponen abajo a qué velocidad fue el ataque y siempre vas a 100, 110 kilómetros por hora. De más de 100 kilómetros por hora. Yo no me quiero cruzar en el camino de esa pelota. Un día te haría que el que recibe un mate a Eduardo tiene que saber cómo ponerse porque si no... No, y si te cae en la cara, uno siente así un hueco en la cara así de la pelota. No puede desaparecer en ese momento. Y tú veías, volé y femenino las... Digamos, el Seúl 88, no estabas... O sea, no existía. No estaba ni en planes. Ni en planes. No, pero después... Bueno, yo no fui planeado tampoco. Por eso la pelota. Yo siempre le iba a mi familia. Yo fui una sorpresa, pero fue la sorpresa más bonita que te ha tocado. ¿Porque tú eres la última? Yo soy el último. Yo soy el tercero. Qué cara es creído. Yo fui un accidente. Un accidente... Un accidente bien bonito, sí. Bien bonito. Pero claro, tú eres el conchito. ¿Qué son? ¿Hermanas o...? Tengo dos hermanos mayores. ¿Hermanas? Sí. Con razón, pues, mira. Claro, he crecido con todo el respeto de... Bebé de sus hermanas. Oye, pero en la historia de Seúl, digamos, Seúl que para todos es la referencia de volei que tenemos. Claro, yo lo pude vivir, ustedes no, pero seguimos viviendo, como tú dices, de esa memoria. Yo recuerdo los mates de... En esa época, claro, ahora parecerían en cámara lenta, pero de Seúl que atahí. O sea, era una cosa de locos. Era espectacular. Fue la mejor jugadora del mundo en su momento, ¿no? Y, digamos, yo creo que hay que darle al volei lo que es el volei, que es, digamos, este cariño que le tenemos, porque medias olímpicas tenemos muy pocas, y una es el volei. Y creo que más importante aún es el espacio en el tiempo en el que pasó, ¿no? Perú vivía... Vivía un momento muy difícil. De puras tristezas, realmente, de miedo. Y yo creo que esta era como... Inflaciones, terrorismo, todo. Todo. O sea, entonces, esta era la alegría que tenía el país, ¿no? Y es por eso que, digamos, yo luché tanto por un Lima 2027. Porque creo que el país también necesita hoy en día tener unos Juegos Panamericanos que nos vuelvan a dar esas alegrías como la vivimos en la clasificación en el Mundial de Fútbol en su momento, como la vivimos en Lima 2019, y ahora que podemos seguir viviéndola y conocer mucho más deportes. Y te tocó encima estar con la delegación peruana que iba a pelear ahí la designación. ¿Cómo fue eso? De haber sido una confluencia de emociones, ¿no? Escuché el grito que soltaste cuando... ¡Vamos! Cuando decían Perú. Yo campeón en el Mundial ahí, te lo juro. Es que para mí fue muy importante porque... Para mí siempre ha sido muy importante, y lo dije en un momento en este discurso, para mí es muy importante el legado. O sea, ¿qué le dejo yo a mi familia y qué le dejo yo a mi deporte? Porque yo no quiero ser una persona que pase por este mundo sin dejar nada. Entonces, en ese momento se me juntó mucho eso, ¿no? El hecho de que tenía la oportunidad de dejarle algo a mi país, que eran unos Juegos Panamericanos y que muchos lo podrán ver en su momento como... Le estamos pagando su pichanga a los deportistas, y que es mucho más grande que eso. O sea, si ya nos queramos poner un poquito más políticos, el tema de la seguridad, el tema de la infraestructura. En el 2019, por cada solo invertido, regresaron tres. Entonces, va mucho más allá, ¿no? De eso. Pero yo quería dejarle algo importante al país, y para mí, o sea, yo era un solo de nervios. O sea, yo estoy muy acostumbrado a pegarle a mi pelota. Pero en ese día, con el premier, el alcalde de Lima, la embajadora... ¿Cómo te dirás que en ese momento la pelota, la decisión de la pelota estar en otro lado? Y los paraguayos habían dado unos golpes... No, un golpe bajo ahí. No, sí. La estabilidad política del país. Bueno, nos dieron en la cañilla, ¿no? Nos dieron por donde nos duele. No, y... ¿Dónde duele, no? Y sabes que mucha gente, yo creo que lo dice como, qué bajo el tema de Paraguay. Pero yo creo que si hubiese sido al revés, y nosotros hubiésemos ganado, hubiéramos estado, ¿qué tal Campañón? ¿Qué hicimos? No, yo tengo que aplaudir a Paraguay, porque en verdad sí hay algo muy cierto con Paraguay, y es que sí se merecen unos jugadores panamericanos. Creo que la inversión que están poniendo, las ganas que le están poniendo son importantes, pero el momento en el que ha pasado, porque Barranquilla era la sede de Lima, Barranquilla era la sede de los Panamericanos del 2027, y se la quitan de emergencia, y teníamos que buscar una sede rápido. Nosotros ya teníamos todo. Estaba listo para eso. Un poquito de mantenimiento, corregir cosas que no funcionaron en el 2019. Y también un poquito más de punche a algunas cosas también. Al tráfico. La seguridad. Esa es una deuda. El tráfico y la seguridad. Sí, que de hecho estuvimos con el alcalde de Lima, y nos pudo conversar de los proyectos que están, y hay varios megaproyectos para resolver esas ahí, y todo va a quedar para después. Ojalá los cumpla. Yo solamente comunico lo que él me dijo, más allá de si lo hacen o no, yo no me voy a responsabilizar. No te vamos a preguntar de política tranquilo. Oye, pero justo te iba a preguntar eso, ¿no? Como deportista, Ponte, tú has recorrido las sedes de los panamericanos, tú has visto, porque quizá muchos dudan, y dicen, ¿dónde se fue esa plata? La gente la defiende, los que hicieron la infraestructura lo defienden, los organizadores lo defienden. Tenemos la sensación de que es un buen negocio para el país organizar estos juegos. Pero tú has visto las sedes, y dices, sí, Santiago, ha sido un cambio fuerte a lo que teníamos. Realmente hemos... Santiago, ha sido un cambio fuerte. No había, por favor. De cero a uno hay mucha diferencia. ¿En serio? O sea, a ver, ¿cómo te explico? Nosotros, voy a hablar del voley porque es lo más cercano que tengo. Nosotros entrenábamos en una canchita pequeñita que el piso prácticamente de cemento, o sea, no tenemos camerinos. Para voley se necesita un piso social. Es un piso flotante, ¿no? O sea, uno salta 500 veces al día, las rodillas las tiene destruidas, ¿no? Sobre todo... Sí, no, nosotros la lumbar, el hombro, todos estamos instruidos. O sea, por eso dicen que el deporte de alto rendimiento no es salud. El deporte de hobby, sí, bonito, salud, el alto rendimiento es destruir tu cuerpo. Y digamos, las infraestructuras están intactas y se siguen usando hasta ahí. La liga nacional de voleybol masculina y femenina se sigue jugando en el Polideportivo de El Salvador. Se han hecho campeonatos de ergo en el Polideportivo del Callao. Nosotros hemos ido al Callao también. ¿Y se pueden organizar tipo mundiales, torneos? O sea, es... Es que cuando uno, cuando construyen la infraestructura para Lima 2019, no piensan en Lima 2019, piensan en unos Juegos Olímpicos. Porque querían que toda la infraestructura sirva y que sea de nivel mundial para cualquier cosa. Este año vamos a tener 5 o 6 mundiales, diferentes federaciones, incluido el atletismo, me parece que hay uno de algún deporte acuático, porque tenemos la infraestructura y tenemos el nivel de, digamos, de edificios para poder hacer todo, ¿no? El tema de los camerines, que hoy en día ya es una exigencia del tema de las butacas, el tema de prensa, el tema de los espacios para el deportista, las olas mixtas, todo lo hemos construido. Pero además se trabaja con una compañía británica, entiendo, ¿no? Sí, porque no íbamos a llegar. No íbamos a llegar. No íbamos a llegar. De la manera como se puso. Ahora, hay algo que tenemos que trabajar también. Si bien la infraestructura se dejó en el año 2019 y tiene que haber mejoras, la primera impresión que tiene alguien que viene de fuera, porque lo que va a venir también son turistas, es el sol y la sombra. Los términos de desigualdades por los que pasan precisamente. Lima tiene eso, tiene cosas espectaculares y como ciudad, es una ciudad que puede ser sumamente atractiva, pero por el otro lado, la evidencia de la desigualdad está ahí. Tú vas por la Panamericana, ya sea norte o sur, y ves a un lado las posibilidades, y en el otro lado ninguna posibilidad. Lo mismo ocurre cuando se construye infraestructura de esta naturaleza y lo que estás viendo es, ya, todo esto está muy bonito, pero ¿qué pasa con los demás? Sí, adentro tú entras al polideportivo y es una belleza, luego sales afuera y es como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Pero esa es la idea, Que estas infraestructuras empiecen a crecer la zona, ¿no? Y entonces eso es, que va a ser a muy largo plazo, ¿no? Obviamente va a ir creciendo. Pero que empiece. Pero que empiece. Y lo del tráfico, yo vivo lejos también, ¿no? Y ahora sí es que el alcalde de Lima hizo su promesa que la cumpla, porque yo también, que vivo bien lejos, me demoro dos horas en llegar para acá. Oye, y la experiencia de los Panamericanos, de estos torneos donde se juntan un montón de jóvenes. Eso debe ser muy interesante. Por dentro, por dentro, o sea, no en la competencia, no cuando dicen ya 3, 2, 1, vamos, partido, pitazo inicial, no. Por dentro, ¿cómo se viven esas, que imagino puede ser Panamericanos, no sé, Bolivarianos, Olimpiadas? ¿Cómo es esa vida por dentro? Porque siempre se dice los deportistas son terribles, diablos, no tienes idea de lo que hacen, juergas, fiestones, no sé, bueno. No me digas, ¿sí? Es que, a ver, que nos cuente. Y sí, y sí, pero a ver, estas son cosas, son cosas humanas, son cosas humanas. Pero a ver, el deportista es, es alguien muy disciplinado, es alguien muy respetuoso, respeta mucho sus horarios, el tema de su competencia, pero el deportista, cuando acaba su competencia, tiene que desfobar. Tiene que desfobar. Y eso es con fiesta, es con, ¿cómo le decimos? Encontrones. Y eso, y es que, lo que venga, y lo que dicen mucho, digamos, a este nivel de Panamericano, Juegos Olímpicos, donde se hacen muchas campañas, también con condones, porque, que incluso les ponen su loguito, y todas las cosas. No puede ser un hijo, o una hija del Panamericano. Claro, por favor, y es muy interesante, porque, es lo que siempre dicen, ¿cómo controlas, el cuerpo? Eso dicen ellos, yo no. ¿Cómo controlas el cuerpo, cuando tienes, a los mejores atletas del mundo, los mejores cuerpos, los mejores, los mejores, y sobre eso, y sobre eso, como la admiración del deportista, ¿no? Deja que se reproduzca. Yo me mantengo, al margen. Pero hay esa dinámica, ¿no? Pero hay esa dinámica, de digamos, conocer un poco, lo que hay detrás de Bambalinas. No, y es muy lindo, ¿no? Pero también hay. Porque pasan esas cositas, de juergueas, después del campeonato, también pasa mucho, ya pasa. Pero además, lo voy a descubrir aquí. Cuando un periodista, joven, viaja, en grupo, de periodistas, después has hecho todo tu trabajo, has cumplido con todo, has ganado la primicia. Dos horas, la noche, la noche es tuya. Hasta durante, seguro. Es que, no nos vengamos acá, por el este. El trajeta no nos vamos a dar las manos. Así es. No, por eso lo pregunté siempre, ¿no? Claro, a veces estos momentos de mucho esfuerzo, donde te pongas la vida, como puede haber sido. Y de mucho estrés. Estrés. O sea, mucho estrés, mucha ansiedad, mucha presión. O sea, muchos, muchos deportistas lo pueden ver, digamos, o la gente de afuera lo ve como, uy, el deportista se esforzó, viajó, qué bueno. Nosotros llevamos el peso a un país atrás. Sí. O sea, no es un tema como, yo soy bueno y Eduardo Romay está yendo a representar. No, o sea, porque nadie va a decir, uy, Eduardo Romay es un gran jugador. Van a decir, Perú, qué bien jugó. van a mencionar a mi país, no me van a mencionar a mí. Sí, o sea, de paso te mencionan, pero lo cierto es que representas al país. ¿Cuándo hiciste ese? ¿El tatuaje? En Perú. Sí. Me lo hice en el 2019, me parece, justamente. Coincidente con los Panamericanos. Sí, 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 sí. Es que, ¿qué pasa? Yo siempre me he querido hacer un tatuaje así, muy de chibolo tonto. Querer tener su primer tatuaje. Y yo decía, pero yo por lo menos tenía esta madurez de decir, no me voy a tatuar cualquier cosa, no me voy a tatuar algo que después me voy a arrepentir, no voy a tener a nada Godzilla acá en la frente. Ningún nombre en ninguna parte del cuerpo. gente, no se tatúen nombres. No se tatúen nombres. Yo a mí esas cosas me parecen un poco más flechas. Entonces, yo me dije a mí mismo, ok, yo si me voy a tatuar algo, va a tener que ser una constante en mi vida. Y las únicas dos constantes en mi vida son mi familia y mi país. Esos sentimientos por mi país y por mi familia nunca van a cambiar. Entonces, me tatué esto por mi país, sobre todo que muchas veces la gente dice, ay, no pareces peruano. Y yo, ahí está. Claro. Lo llevo en la piel de alguna u otra manera. Hay mucho de eso, ¿no? Sí. Sobre todo en el extranjero me imagino. No, pero acá también. No, dentro del país también es bien cruel. Sí, claro, porque más bien yo diría. Discriminadores y racistas. Muchas veces. No, y también es como que le damos mucho valor a eso, pero. Exacto. En el extranjero, el voleibolista americano está bien valorado, ¿no? Argentina, Brasil, a veces se los llevan como para elevar un poco el nivel. Me imagino, no sé, en la liga india, en la liga árabe. Sí, claro. hay partes con cierta ventaja que dices, eh, me estás llevando porque yo soy aquel que juega. Ah, bueno, y esto me ha pasado, ¿ves? Las últimas cinco ligas extranjeras que tenen. Porque los brasileros también son unos monstruos en voley, ¿no? ¿Tú hiciste un lío con la liga india? O sea, ¿qué pasó? Sí. La salida, sí, cuéntanos eso. A ver, ¿qué pasa? Ahora que ya se terminó la etapa de contrato de cláusula de confidencialidad. Claro, hay que decirlo también, o sea, obligan a, no puedes hablar mal de tus empleadores. Sí, digamos, fue el acuerdo que nosotros tuvimos en el cual yo decía, yo no digo nada de lo que ha pasado acá, pero me pagas completo el contrato. Ya. Cuando viene, digamos, la crisis, es cuando... ¿De qué año estamos hablando? El año pasado, al final del año pasado, me parece, ¿no? Yo voy a jugar, me recibieron súper bien, son una cultura muy, que te dan, digamos, un cálido saludo todo el tiempo, ¿no? Buen trato. Pero, ¿qué pasa? A nivel de volei, no estaban muy desarrollados, ¿no? Entonces, me utilizaban mucho a mí en el tema de la preparación física, en el tema de los mismos entrenamientos. El entrenador me preguntaba a mí qué cosas se ruda entre los entrenamientos. Entonces, yo no tenía ningún problema, porque para eso estamos, ¿no? O sea, si te llevan es porque tienes cierto nivel de experiencia, y yo para sumar en lo que sea. ¿Cuándo vienen, digamos, los problemas? Cuando ya me, no me dejaban entrenar por momentos, porque querían que yo vaya a responder a una entrevista. O que vaya a dar una charla. O que vaya a dar un entrenamiento a los chiquitos de las categorías bases. Entonces, ahí, ya empiezo yo. ¿Por eso que te contraten como relación a dar público? ¿Otro presa? ¿Otro presa? Además, además, además. ¿Y luego qué pasa? Ahí me dan la capitanía del equipo. Yo les dije que yo no quería la capitanía del equipo, porque yo iba a estar muy poco tiempo ahí, y prefería que alguien local la tenga, que pudiera hablar el idioma, que se pudiese comunicar mejor. La parte de la cultura. Yo les dije, yo tampoco no me quiero ganar antipatías con nadie, porque quizás alguien en el equipo de India, sentía que se lo merecía, y llegó un extranjero y se la dieron a él. Yo le dije que no la quería. Y me dijeron, no, no te preocupes, porque entre ellos se hablan como 24 idiomas oficiales, así que ni entre ellos entienden. Así que le dije, ah, bueno. Y luego, ¿qué pasa? En el partido, a mí me ponen y no me arman. No me arman. Me armaron, en el primer set me armaron una pelota. Cuando dices no me arman, no te entregaron la pelota. No me dieron la pelota para que yo ataque. No te da la pelota, ya. Claro. Entonces, en el segundo set, el entrenador me saca, no me deja empezar, y yo le digo, ¿por qué me sacas? Y me dice, no, porque no estás sumando. Y le digo, obviamente no voy a sumar si no me arma. Tú peléate con el armador, porque si tienes a tu extranjero acá, que ha venido a sumarte y no le armas, entonces, ¿de qué estamos hablando? Y yo le digo, y ahí me molesto y le digo, es que no sabes nada. O sea, realmente no sabes nada. Y le dije, estaba el manager, y yo me acerqué y le dije, pregúntale al entrenador, porque con el idioma, y ahí nos hacíamos la conexión, pregúntale por qué me ha sacado. Y la respuesta del entrenador fue, no sé, estoy probando cosas. Entonces yo le dije, es una liga de un mes, en competencia, y que tú estás probando cosas. Es como que yo le digo, no puedes hacer eso. Y me molesté, y yo ahora le dije, mira, yo no me quiero quedar. Porque ya me di cuenta de cómo es haciendo esto, porque yo fui el último partido, donde ya habían habido ocho equipos antes que habían jugado, donde todos los extranjeros los habían sacado de sus equipos. Ningún extranjero estaba jugando de titular en su equipo. Y es un tema muy a la interna, porque la liga india tiene mucho dinero. Entonces al final de cada partido le daban mil, mil quinientos dólares al jugador del partido. Entonces los armadores, las personas que te levantan la pelota, querían que sus amigos se lleven la plata para repartírsela. Ah, ya. Entonces se empezaban a dar la plata a ser ellos. Era que te tenían antipatías y no era por un tema... Era por un tema que se querían llevar la plata. No se querían llevar la plata, ya. Entonces yo dije, mira, esto está demasiado manchado. El día de mañana va a venir un agente para que yo me vaya a una próxima temporada a extranjeros. ¿Por qué no juega Eduardo? ¿Yo qué le voy a decir? No, no me quería. En mis propios términos y digamos al día siguiente tuve una conversación con ellos. ¿Y qué pasa? Yo prefiero el despido porque con el despido me pagaban todo. Ah, claro, lógico. A una renuncia. Así es, así es. Entonces tampoco tonto no voy a ser. Entonces yo permito que salga que me estaban despidiendo. Pero para despedirme tienes que tener una justificación, no pues un despido injustificado. Entonces el acuerdo fue que iban a presentarle a la organización porque ahí me contratan la organización y me derivan al equipo. Ellos le presentan a la organización un documento donde dice Eduardo fue irrespetuoso. Eduardo le faltó el respeto a la cultura india. Eduardo X no quería entrenar. Eduardo no sé qué y hemos quedado en ambas partes en que se va. Entonces para que yo no diga todo lo que estaba pasando el acuerdo fue me das mi plata por ende me tienes que despedir. Claro. Y nos quedamos callados los dos y nos vamos y cuando hablemos a la prensa decimos fue algo mutuo por ahí yo puedo decir he tenido una lesión no estaba en mi mejor momento yo he venido en operación he podido decir cualquier cosa. ¿Qué pasa? Este acuerdo lo hice yo con el club pero la prensa le pregunta a la organización qué pasó y la organización sale a decir Eduardo fue irrespetuoso Eduardo le fue entonces ahí es cuando se arma y ahí se armó todo un problema legal porque violaron la confidencialidad que teníamos pero no había un contrato de por medio y ahí se armó todo un problema porque lo que le llega a las noticias de Perú fue Eduardo es tal por cual. entonces me mancharon mucho la imagen iba a haber una denuncia internacional de por medio por que afectaba directamente claro yo la pasé horrible o sea los comentarios de la gente eran cómo es posible que ese sea el capitán de la selección que tiene la capitanía y a mí la capitanía es algo que llevo con mucha responsabilidad entonces me dolía mucho y ese fue todo el drama que yo tuve con India que yo no lo podía decir en el momento entonces a veces quedarse callado es peor pero había muchas cosas alrededor pero moviste tus fichas finalmente y había que hacerlo con calma con cabeza fría porque uno cuando reacciona es un poquito impulsivo es una industria también hay gente que está viendo ¿pero eres reactivo o no eres reactivo? he aprendido a no ser reactivo era reactivo era reactivo debe ser cuando también se me sale ¿y la disciplina te ha ayudado a no serlo o es un trabajo que tú estás haciendo por tu cuenta? de las dos yo creo que el interés de hacer lo propio es por el deporte porque digamos por muchas reacciones que he tenido yo por muchos desafíos que me gustaba hacer en el momento de un par de insultos por ahí en la net o una cosa así y finalmente te sacan una tarjeta roja te quitan un punto el equipo se molesta contigo y eso era la época que yo no era capitán y luego como capitán ya no puedes estar haciendo esos papelones cuando yo decía cuando era uno más bueno pero el capitán exacto ella tiene que ser al contrario y que claro hay provocaciones así en la net ¿quiénes son los más bravos? los franceses los argentinos nosotros siempre nos insultamos con los argentinos es una liga muy competitiva son bronce olímpico nosotros tenemos para el 27 ¿qué cosa debemos a qué debemos aspirar en el 27? sueños por favor sueños así que la gente diga para ser realista dentro de lo posible sí a ver nosotros yo creo que sería muy aventurado decir una medalla porque no estamos digamos para eso nosotros lo que estamos buscando en el volei masculino es darle visualización es darle un poco más cabida para que tengamos más cantera para que tengamos más chicos que quieran practicarlo y nosotros ser el inicio de un cambio lo que nosotros como selección de volei que nos hemos trazado desde que empezamos con esta era gala que es el nuevo entrenador desde el 2017 es nunca quedar peor en un campeonato de lo que quedamos en el campeonato anterior entonces si tenemos un sudamericano y quedamos cuartos no queremos quedar menos si fuimos a una copa panamericana y quedamos séptimos no queremos quedar siempre para arriba siempre creciendo siempre ir con el crecimiento y se ha cumplido desde el 2017 ahora eso es trabajo pero también es un trabajo que va más allá de lo que estábamos conversando hace un minuto romper estereotipos que los chicos tengan la posibilidad de hacer el deporte desde muy joven que no les pongan pues una etiqueta de esto o lo otro porque estás en un deporte de esta naturaleza ¿tenemos el biotipo para poder ser buenos voleibolistas? están bien escondidos hay que buscarlos porque la altura es fundamental sí la altura es fundamental a ver lo que tiene Perú que es un equipo que yo te digo el equipo que tenemos ahora no va a ser campeón mundial las cosas como son sí claro pero lo que tiene Perú es que esa criollada que tiene el peruano esa viveza nosotros la traducimos mucho al deporte entonces en un momento nosotros jugamos contra Estados Unidos como te digo top 10 del mundo y nosotros en ese momento estábamos 147 del mundo y ahorita ya estamos en el 47 ¿cómo fue ese partido? nosotros hemos subido 100 hemos subido 100 puestas en el ranking mundial y digamos lo que fue muy interesante es que Estados Unidos nos pedía partidos de práctica ¿por qué? porque nos iban a ganar era muy claro que Estados Unidos nos iba a ganar pero nosotros teníamos un estilo de juego tan sucio por así decirlo tan antideportivo en juego que los gringos van y te juegan te ataco por acá te ataco por allá la estrategia era muy clara en el caso de ellos y acá la improvisación tú no veías corriendo por allá jugando contra las manos jugando por acá el bloque o sea entonces somos un juego que el americano quería aprender un poquito más improvisaditos sí o sea no dentro de la no dentro de la preparación exactamente pero la improvisación también es en el fútbol claro entonces a veces tú tienes el chocolate yo no sé cómo se dice en el bole pero es casi el chocolate entonces es por eso que vienen mucho las peleas en su momento contra Argentina porque Argentina es un equipo increíble y que de hecho nosotros en el último sudamericano fuimos el único equipo que le sacó un set a Argentina y Argentina ganó todo 3-0 incluso contra Brasil y nosotros le sacamos un set y nosotros como nos reíamos pero no es porque nos burlamos sino porque gozamos mucho de lo que hacemos tú ves es que tú ves a los argentinos ves a los brasileños que pasan la net por acá todos de 2 metros 5 2 metros 10 que son increíbles que le meten un perro y nada ves a un perro que viene y te dejó la pelota de 1,80 que viene así y te pasa por acá entonces disfrutamos mucho ¿y el resto de jugadores qué talla tiene? de promedios somos dos que estamos arriba de los 2 metros de ahí o sea son las paredes tenemos tenemos un par de metro 95 para arriba tenemos dos más de metro 90 para arriba y de ahí tenemos 3, 4, 5 jugadores que están en el metro 85 metro 80 son los chatos pero que saltan bravo no, que chévere al final también creo que muchas personas que nos ven pueden recordar incluso si alguna vez estuvieron en una cancha de vole pueden recordar lo bonito que es ese deporte y cómo ha ido cambiando también ¿no? sí esta imagen que seguro la vamos a ver bueno, a mí me encanta el vole no sé mucho de vole pero sí me parece que es un juego muy estratégico ¿no? realmente y como tú dices claro en el caso de los peruanos porque es parte de nuestra cultura también tenemos a veces respuestas absolutamente inesperadas bueno, mira el tema de los sets el tema del tiempo el tiempo que se puede pedir eso es algo que no hay en el fútbol por ejemplo en el fútbol no tienes un tiempo donde convocas a todos los hay un momento puedes parar el partido en cualquier momento y haces tiempo esos tiempos no sé un poco para para saber ahí la charla ¿tú hablas en los tiempos? ¿habla el entrenador cuando están en un partido y piden? no, hay siempre en jerarquía ¿no? o sea el entrenador es el entrenador por algo se pide el tiempo y el entrenador lo va a hacer a menos que digamos pues estés en un momento pero yo siempre dejo que vale el entrenador y si yo tengo algo que decir cuando él ha acabado lo digo ¿no? si es que tiene que haber un ¿y cuál es el estilacho del entrenador? un ajuste a todo el equipo nosotros tenemos aquí a Natalia no, él es un poquito más calmado no, igual es muy es muy eufórico ¿no? es apasionado Natalia marcó una forma de cochear muy entretenida muy entretenida muy entretenida para el que lo ve ¿no? y eso es mucho eso es mucho no, para las jugadoras no, de hecho las jugadoras en su momento mucha gente decía cómo las maltrata y no sé qué pero todas esas chicas veían a Natalia como una mamá o sea era algo que le permitían a Natalia hacer ¿no? o sea ¿cuántas veces ha escuchado alguna una chancleta de los tiempos aquellos? ¿cuántas chicas han salido a decir no, Natalia me maltrata? no, o sea lo asumen y lo toman porque es una libertad que ellas le dan a Natalia porque lo necesitan ¿no? esa es la manera de hacerlo hay otros jugadores que reaccionan de maneras diferentes yo preferiría que no me griten ¿qué haces cuando te gritan? me pongo triste no, no, no pero digamos eso el grito digamos me choca ¿no? porque digamos yo como capitán siempre he tenido relaciones muy cercanas con mis entrenadores entonces ellos entienden que yo soy un jugador al que te acercas le dices qué cosa tiene que hacer y lo voy a hacer entonces no necesito o sea eres disciplinado claro o sea a mí si es que no me va bien en un partido porque me pasa también seguido no somos robots me sacan y me molestaría porque me sacan pero me molesto yo conmigo mismo porque no estoy haciendo lo que quiero hacer o sea yo no soy de confrontarme con el entrenador ni nada yo me confronto con el otro equipo pero es que no puedes tener un alto rendimiento si no eres competitivo entonces pero el entrenador que tenemos nosotros es cubano y existen tiempos técnicos donde si se manda con un grito no que no estamos pero hay momentos donde se le entra el cubano interior y solamente por un minuto escuchas un no le entiendes y era muy chistoso porque en Lima 2019 creo que hay un video por ahí donde el entrenador Juan Carlos Gala pide un tiempo creo que estábamos 20-20 con Argentina que no sé qué y estábamos así y pensamos que no chico que no está y tú ves la cara y todos estamos así claro y agarré y dijo no entendieron nada ¿no? no ya váyanse nomás cosas que pasan esos tiempos deben ser increíbles 20-20 con Argentina esas definiciones creo que te da el boli esas tensiones no no tienes idea yo nunca he vivido tanta tensión en tiempo creo que andamos por ahí andamos en tiempo con el ping pong hay que hacer un ping pong hay que hacer un ping pong Eduardo para saber algunas cosas cortitas de ti lo bonito acá es que siempre tiene que salir mal la entrada del ping pong aunque tú te tocas a ver a mí me sale bastante bien hacer las cosas malas así que bueno se hace su rollo me encanta me encanta el personaje yo me destruyo antes de que haya malo en su casa así que yo no sé te burlas mucho de ti mismo porque es una forma también de de protección sí yo creo que es yo creo que el humor todo eso es un mecanismo de defensa si lo queremos poner de cierta manera pero también he encontrado lo bonito en el error ¿no? porque al final yo no soy una persona que se queda en el error yo aprendo ¿no? entonces creo que es bonito porque no sé en el mundo del influencer por ejemplo pasa mucho que hoy en día nos muestran las creadoras de contenido como mi almuerzo y como que hermoso y como que esto de acá y yo literal es como que me almuerzo me salió pésimo mangas entonces yo creo que hoy en día necesitamos más de eso o sea creo que como personas buscamos algo más real en un mundo tan falso el día de hoy cocinas a propósito no soy malísimo pero si te gusta comer bien o por la disciplina no ese es mi problema más grande me gusta comer bien sí por eso ya cuando entro en dietas estrictas ya le echo bueno ya si voy a sufrir sufro bien tu mamá o tu papá mi mamá los dos los dos en verdad o sea solo que pasó más tiempo tu mami es Danmer es familia de los políticos o es todos los Danmer estamos relacionados de alguna u otra manera o sea creo que son primos segundos una cosa así a ti la política te importa un poco sí sí veo en algún momento desarrollarme en una carrera quizás un poquito más política pero no voy a quemar etapas no o sea uno tiene que ir preparado uno no se va a lanzar así nomás así como siempre digo que soy soncito y todo pero en verdad sí considero que me aplico pero en realidad no soy soncito oye pero no pero a ver mira si si los políticos que tenemos es lo que tenemos los deportistas yo tomo agua no le abran no le abran los deportistas que tienen disciplina valores conocimiento reglas de juego que se empiezan a ser políticos y creo que y con preparación ojo pero yo creo que lo más importante son los que han tenido un paso preponderante para bien y para mal de las dos cosas pero siempre es importante que la base sea la fundamental cuando el piso está parejo la transparencia la decencia claro y eso es algo que a mí me interesa mucho porque digamos no necesariamente la política en sí sino como que los cambios positivos en el país porque es algo yo siempre digo yo le dediqué mi vida a entrar al país le sigo dedicando mi vida al país porque yo no lo hago porque a mí me gusta pegarle una pelota y lo hablamos al principio se sufre más de lo que se dosa pero todo lo hago porque yo siempre digo mi país me necesita y si es que me siguen haciendo un llamado a la selección es porque me necesitan entonces yo me lo tomo con mucha más responsabilidad y es algo que realmente me apasiona seguir figurando a nivel país y seguir mostrándole a todo el mundo lo que somos yo cada vez que me era extranjero le llevo todos los chocolates peruanos le llevo chicha le llevo los orejones y la guancaina los chullos Perú ¿cuál es la primera palabra que sale de tu boca? para mí creo que es la pasión es una pasión para mí entonces si le he dedicado toda mi vida a mi país yo creo que la política en algún momento puede seguir siendo un lugar donde puedo seguir dedicándome a la nación entonces pero veremos necesitamos nuevas generaciones ahí y de hecho lo dijo una vez de hacer una entrevista le dije pero yo tengo que esperar un poquito porque alguien me dijo en un momento pero ¿por qué no te lanzas próximamente? yo te voy a decir una cosa solamente no esperes tanto porque puede estar destruido por lo que tenemos hoy día pero yo le dije tengo que esperar un poquito porque todas las personas que van a votar por mí probablemente son chicos de 15 años que me siguen en TikTok así que todavía no pueden votar no sigamos por ese camino porque si no la lengua me pica si se le están abriendo los ojos está peligrosa la cosa vamos entonces con un ping pong ping pong yo te digo eso fue lo mejor nunca la hacen nunca la hacen es que empecé a decir pam es que pum yo iba a decir con pero era con pero es que generalmente cuando te llega a ti ya es tu nombre pues entonces me quedé frío bueno si quieres vamos a decirlo con Eduardo Romagui vamos vamos entonces de no ser voleibolista ¿a qué te hubiese gustado dedicarte? bueno creo que hubiese desarrollado un poquito más mi carrera que era la comunicación corporativa ojalá bueno creo que ya lo pueden ver todos en acción en el TikTok ¿cómo te ves en 10 años? no me digas viejo ¿qué edad tengo? sin ansiedad sin estrés claro muy bien ¿para qué digas? tres palabras que te definan que te describan me puse a sudar justo cuando empezó el ping pong ¿no? a ver creo que soy muy familiar creo que soy muy apasionado y ¿cuál puede ser la última? chistoso entre líneas voy a preguntarle algo ¿cómo hacen el amor? no es fácil la vida del deportista ok ya está un defecto Eduardo tengo que decir la que digo en las entrevistas de trabajo no no porque esa es la de soy muy perfeccionista así ¿cuál es tu error? como el político nos faltó comunicarlo mejor claro y se fue esto de efecto soy muy perfeccionista claro que nunca he dicho nunca en mi vida he hecho una entrevista de trabajo mira eso bueno en la entrevista de trabajo lo que te suelen preguntar nunca me han preguntado ¿cuál es tu mayor defecto? a mí sí y lo que aconsejo es decir soy perfeccionista me gusta todo en el mejor nivel eso es lo que hay que decir claro es que es una indirecta es algo positivo pero claro o sea ok ya sé para la próxima falta falta no respondí un defecto me ha te dado tiempo para pensar sí sí yo estaba tratando de hacerla más larga pero no se pudo no sí creo que no tiene que ver mucho con el tema del perfeccionismo pero sí va por ahí como que sí creo que me frustro muy rápido o sea me cuesta mucho a veces si las cosas no van de la manera que sí tiene que ver con el perfeccionismo pero viene más con el tema de la frustración creo que me frustro muy rápido a ver soy impaciente quizás impaciente de qué te arrepientes también la respuesta políticamente correcta la que te salga del forro es que creo que hoy en día digamos tú ves muchas cosas que dices estoy contento donde estoy y la típica todo lo que has cometido digamos lleva eso pero hay como cositas en las que digo en que me arrepiento quizás a veces no haber sido suficiente para mí mismo esas son cosas que a mí me exigencia no haber llegado a la exigencia que te ponías porque me puse realmente yo solito presiones que no no debí tener que me llevaron a momentos muy oscuros así que interesante muy interesante ilustrativo el amor a primera vista ¿crees que es posible? sí pero nunca me ha funcionado nunca procede no procede no procede yo creo que es un gran que yo me ilusiono muy rápido yo soy de esos que se ilumina o sea te enamoras fácil y te desenamoras fácil no yo cuando conozco así es como estamos ahí yo ya me casé yo ya tuve hijos y yo como acerco a mi familia como acerco no se lo digo tampoco me hago yo solito mis mundos bien rápido creo que son pocas las parejas pero en algún momento te gustaría tener una familia ahorita todavía hay cosas que quiero cumplir en lo personal quiero seguir viajando mucho si en el camino aparece alguien que me pueda acompañar en eso bacán pero creo que todavía me tocan hacer ciertas cosas la vida del deportista en el extranjero me voy 8 meses del año nadie me soporta no claro pero sí ahora los jóvenes tienen la libertad de decir quiero tener familia no quiero tener familia eso es bonito también pero sí soy súper familiar entonces sí me gustaría ahora que tengo sobrinos también estoy eres un chocho con los sobrinos si no los adoro a los dos hasta cuando ya se empiezan a poner amigos chucky y ahí empiezas a considerar un par de cosas pero no los dejo de querer ¿a quién le toca? ¿a ti o a ti? te toca a ti ¿a ti? ¿a ti? ¿tu mejor recuerdo del cole? tengo uno tengo uno muy bueno ¿lo puedes contar o no? sí, sí, sí aunque me disculpen mis papás pero ellos estuvieron bien involucrados yo te dije que yo era una persona muy traviesa y en esta travesura en esta locura en mi último año de colegio nosotros teníamos estas vainas en el techo para el fuego ¿no? para los incendios la tecla de humo claro entonces nosotros prendimos un papel porque queríamos prenderlo en algún momento para que suene todos somos tontos en algún momento de nuestras vidas y yo estaba así al momento que tenía el papel arriba yo volteo y el subdirector estaba pasando ¿no? en media dirección y entonces yo me siento con él y me empieza a llamar mis papás una falta grave lógico ¿no? creo que eso está ilegal ¿no? creo que eso está ilegal o sea claro ¿cuánto prendiste? y la hizo que sonar la alarma y probablemente hasta se activó una alerta claro no podría pasar no pasó no llegó a mi entonces ¿qué pasa? me siento ahí mis papás obviamente me miraban con una cara de ¿qué has hecho? y el director dice bueno estamos analizando a ver si es que es una suspensión puede ser una expulsión queremos conversarlo con ustedes también que no sé qué típica reunión de papás con hijos y yo me senté y le dije mire Mr. Leiva se apellaba Leiva saludos a Mr. Leiva que me odió todo el colegio mire acá tenemos dos opciones y le dije número uno me deja tranquilo en el colegio y continuó con mi último año número dos yo demando al colegio porque yo prendí un fuego salió humo y sus detectores de humo no funcionan y eso es completamente ilegal y le cierran el colegio mañana y mis papás mis papás se querían meter debajo de la tierra mis papás eran como que se quedaban fríos pero por otro lado mi papás tiene como un cierto un álbum muy adentro que dice que orgulloso estoy y no me hicieron nada y me graduó te mostró todas las capacidades bueno para cerrar una palabra a los jóvenes que creo que está tu posición ideal para que te dirijas a gente que más o menos tiene tu edad 20 añeros que están viendo menores y que no sé que han visto y han dicho que chévere cómo avanzar en su vida Eduardo con lo que le gusta que puede ir al extranjero que puede vivir el deporte y que ahora encima representa al Perú desde la capital que tengan paciencia que tengan paciencia porque creo que justamente cuando decía ¿cuál es mi defecto? que tengan paciencia porque vamos a llegar todos vamos a llegar en un momento donde queremos estar si nos dedicamos vamos a tener momentos muy oscuros vamos a tener momentos muy complicados pero que lo importante ahí es digamos entender que nadie sabe lo que está haciendo o sea yo cuando yo cuando era chico digamos yo veía a alguien de mi edad y decía oh tiene la vida resuelta que son las grandes ansiedades que nos vamos y luego cuando yo tengo mi edad me digo no todos estamos en este proceso de descubrirnos descubrir lo que estamos haciendo todos estamos aprendiendo todos estamos creciendo entonces que tengan confianza en sus capacidades que sepan explotarlas y que en algún momento van a llegar una práctica con cada uno de los invitados primero tiene que responder la pregunta que dejó nuestro invitado anterior en este caso nuestro invitado anterior sí es Patricio Suárez Berti dejó una pregunta para quien sea no importa digamos quien sea el próximo invitado invitado y la pregunta que hizo es el día que partas estás súper joven no creo que hayas pensado mucho en partir a la otra vida pero y si vas al cielo ¿qué quisieras decirle a Dios? no sé si crees sí 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 qué bravo Patricio qué fuerte sí claro es que acá el perder a su hermano exacto veníamos de conversar con Patricio Suárez sí vino con una carga una carga ¿no? yo creo que una de las grandes preguntas que es una sola palabra y que va a derivar todo es por qué es un por qué y que finalmente puede ligarse en mil cosas o sea yo desde chico siempre mi familia también muy cercana a Dios entonces hay muchas cosas que yo también digo el por qué ¿no? entonces muy bien chévere si voy al cielo ojalá me reción le voy a decir adiós porque yo siempre estoy más cerca que lo demás si te vas a hacer desde arriba tú si te van a ver si te van a ver seguro y la idea es que nos dejes una pregunta para el próximo invitado que no sabemos quién es que sea lo que sea o sea quien sea uy no corten las cámaras hasta que piense qué cosa puedo ver ¿sabes qué se me ocurrió preguntarle? ¿por qué? oye pero me parece buena ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿un buen por qué? un buen por qué y le voy a decir y para cuando estén con el próximo invitado para que lo lleven un poquito a lo que yo quiero ir ¿no? pero yo creo que cuando a uno le preguntas por qué y hoy en día yo te digo responde me hago con por qué a todos se nos va a venir algo a la cabeza y para mí es importante saber cuál fue ese primer pensamiento que se te vino a la cabeza cuando te digo por qué ¿y cuál es el tuyo? uy y digo honestamente yo estaba pensando en por qué me digamos por qué actúe de cierta manera cuando yo mencionaba digamos en momentos difíciles de mi vida por qué actúe de esa manera ¿no? o sea por qué tuve que llevar mi cabeza a lugares tan oscuros cuando no me lo merecía entonces creo que que digamos a mí se me fue bien oscuro ¿no? ojalá el próximo al próximo entrevistado se le vaya un poquito más al menos pero todos tenemos momentos muy oscuros todos tenemos un lado ¿no? sí 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 ¿y tú puedes decir cuál fue tu momento más oscuro? sí de hecho lo he conversado un par de veces porque para mí es importante la salud mental para mí es es importantísima y digamos yo en un proceso justamente ya por el 2018-2019 para que vean yo he hablado mucho de lo que es el estrés la ansiedad las responsabilidades y a mí se me cruzaron muchas cosas ¿no? yo sentía que no estaba siendo suficiente para mi familia que no estaba siendo suficiente para mis amigos que no estaba siendo suficiente para mi país que a mí me dolía muchísimo yo estaba con una carga muy grande del síndrome del impostor yo sentía que yo le estaba vendiendo algo al país que no era quizás que los estaba engañando con todo lo que quizás yo anhelaba hacer pero no lo era y digamos no me estaba yendo bien en mi deporte en ese momento o sea se me cruzaron muchas cosas y yo tuve en ese momento un intento de irme de este mundo que lo he conversado un par de veces desde ese entonces para mí ha sido muy importante la psicología deportiva el psicólogo el psiquiatra porque como tú lo dijiste todos pasamos por momentos oscuros todos pasamos por crisis y es importante hacerle entender a todo el mundo que el psicólogo no es para el que está loco el psicólogo y me lo dicen a mí en el deporte o sea uno cuando va al gimnasio para fortalecer el músculo y uno tiene que ir al psicólogo para fortalecer la cabeza sobre todo con las tareas y las exigencias que tenemos en el día a día es algo que yo superé y de hecho el por qué iba por ahí porque yo creo que es una de las cosas más egoístas que puedes hacer ¿y ahora que sientes que tú y el reflejo de ti son lo mismo? me cambió completamente ¿no? o sea ¿te sientes sincero contigo? sí yo creo que hoy en día y el hecho de poder hablar de eso y el poder ser transparente sobre las cosas que pasan muchos pueden decir como uy no este de acá cómo hablar así que no sé qué para mí pedir ayuda es una de las cosas más valientes que existe no muchos tienen digamos esa capacidad entonces para cualquiera que necesite la ayuda es importante que la puedas pedir muy bien habla serio y dejó la pregunta ¿por qué? dejó la pregunta ¿por qué? esa es la pregunta voy a ver el próximo programa por supuesto te dije verlos todos hay una respuesta que se podría ensayar ¿por qué no? ¿qué tal es? cuando alguien te diga ¿por qué? ¿por qué no? te lo respondo ¿por qué sí? entonces ahí nos quedamos toda la vida y se abre un nuevo podcast Eduardo Jaque Mate muy bien muchas gracias por estar con nosotros no por favor gracias por la invitación siempre lindo no se olviden de suscribirse a Latina Noticias en YouTube seguir Habla Serio todos los domingos hay programa póngannos quién quieren que esté y un abrazo a todos los que están en el escenario a todos los que nos quedan en este mundo muy especial Fabiola de Irán Fabiola lo máximo gracias a todos un abrazo para todos chao chao un abrazo un abrazo